¡Prepárense por favor! ¡Vamos con el siguiente round! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos! ¡A jugar! ¿Sí pueden jugar? ¡Claro! ¿Sí pueden jugar? ¡Adelante! ¡Muy bien! ¿Se saludan por favor? La pregunta que le hicimos a 100 mexicanos fue una mano atrás, la otra al lado del botón. La pregunta fue, ¿menciona el mejor lugar para tener la primer cita? ¿De este lado? ¡El cine! ¡El cine! ¡Muy bien! ¿Aparece el tablero? ¡La número uno! ¡Nos vamos de este lado! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Escuchito! ¡Bienvenida! ¿El mejor lugar para tener la primer cita? ¡Un restaurante! ¡Un restaurante! ¡Se suena muy bien! ¡Vamos a ver qué dice el tablero! ¡La número tres! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Escuchito! ¡Bienvenida! ¿Cuál es el mejor lugar para tener la primer cita? ¡Un café! ¡Vamos a ver! ¡Aparece el tablero!